bienvenidos amigos a un nuevo vídeo amigos donde andamos ahorita vamos a vivir una nueva experiencia y nos salimos vomitando tres doritos después vamos a decir y miren andamos ahorita aquí en playa el espino andamos camaroneando supuestamente ya había camarón se viene con don isabuja a tirar la red aunque hoy no vino ahora porque prácticamente no no había habido que había maquina de la lancha porque viene la hielera las redes y otra vez también al otro amigo con el que anda pescando con ellos ahorita son como las 7 de la mañana más o menos aquí tiene los banderines ellos vamos a ver qué tanto de camarones caen pero si les digo no sí pero ahorita no se oye vamos a sacar ahorita vamos digo yo vamos a sacar las redes a ver qué tanto cae de camarón si les dijera miren allá como se ve no sé si va a alcanzar a ver cómo se ve de lancha tal vez andan a unas 200 lanchas por todo por todo aquí alrededor sólo hay hay 2, 4, hay hay como 10, hay hay nombre y miren qué bonito amanecer se han tirado dos redes de esas vamos a ver si llegan a salir vamos a ver si Lo que pasa es que estas redes arrastran al suelo, va. Allá, a la arena. Lo que pasa es que estas redes arrastran al suelo. Lo que pasa es que este camarón va para allá, como va, va haciendo. Lo que pasa es que este camarón va. ¿Verdad? Es mejor que se haya en los tejados. Sí. Es un pescadito. Siempre cabe pescadito, pa. Sí, siempre es alto. Siempre es alemán, es alemán, es alemán. ¿Ya vieron los aguehuetos que están sacando las redes? Sí. Ahí va. Ahí va, está eh. No, pero este camarón por ejemplo veo que está pegando. Sí, pero este camarón, cuando vea que está pegando, vea, vea. Hoy mostrato es poder, verte. Tu noisy, este imaginece está pegando. Te estoy pegando,uits wra una mierda.. Select your head porque estáあれ. ¿El mismo día? El mismo día. No voy a lo pegar. Sí, porque ayer dijeron que estaban... Hay unos que hasta quintalearon, pa. Sí. Ok, vamos a ver, a ver qué tal. No, hoy uno mira que no va a ver. ¿Será? No. Como que hay trabos de gente. Se llama a él. Vamos a ver, a ver. Si llegan a la salida. Ahí salió uno, miren. Uno. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va otro, miren. Ya cayó. Después se los voy a enseñar cuando ya saquemos todas las redes. Ahí va otro. Ahí va otro. Ya son tres. Y un pescado. ¿Es un ratón? Este es un ratón. Es que es una guabina. Es una guabina. Una guabina. Va saliendo el camarón y el pescadillo. Ya está, ya está. Vamos ver. Vamos ver. Hola, ¿qué tal? Vamos ver. ¿Qué tal? Hay un ratón y el agua. No, ya está listo. para otro bueno en la primera salieron como unos 10 camarones y un par de pescaditos y en la vamos a sacar esta segunda a ver que tal nos va en esta segunda ya cayó ya cayó también y y que es traba es traba y 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 en esta chuca va a ser del mismo hielo de que? de esta agua esa agüita que tiene ahi mira un montón de pescudillas es algo lindo ya que se ha visto este es un abujo este es como el yaloreo esta hasta el arroz? esta hasta 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 se calentó ya ah donde esta? este es un abujo bueno amigos ya vamos saliendo nosotros ya terminó el día de pesca terminó el día de camaronear bueno lo vamos a dar hasta aquí espero les haya gustado el video no se olviden de compartir gracias por pasar nuevas experiencias con nosotros por andar con nosotros espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima saludos saludos y nos vemos en el próximo video hasta la próxima